Calama, todas las noches, viví lo mejor del verano. Calama, verano 2012, esta noche. Banda 21, en vivo, con la mejor música, para que te diviertas como nunca. Este miércoles, en Calama. Banda 21, en vivo, con la mejor música, este miércoles, en Calama. Más espacios, más opciones, más fiestas, más artistas, más verano. Calama, Summer 2012, te lo vas a perder.